La botana. El funcionario filocastrista Marx Arriaga, este funcionario del gobierno federal que todas sus telarañas mentales, toda su ideología trasnochada, la ha introducido en los libros de texto buscando contaminar con este virus ideológico a la niñez de nuestro país. Estoy acompañado de madres de familia, de padres trabajadores que están comprometidos y decididos a hacer todo lo necesario para que estos funcionarios paguen y que este acto de genocidio educativo no quede impune. Cárcel de hasta ocho años para este servidor público indolente. Soy Francisco Sánchez, diputado del Movimiento Ciudadano en Chihuahua y desde aquí vamos a defender a la niñez chihuahuense en contra de este virus ideológico. Está haciendo el ridículo, ¿no? Este diputado. Porque además en el MC no se pone de acuerdo. Álvarez Maínez ya dijo, no, no todo es blanco y negro, hay que reconocer que en estos libros de texto pues también se habla del movimiento feminista, hay que pues tener esta pluralidad. Pero bueno, hay diputados que están francamente haciendo el ridículo como este, que además pareciera que no conocen el México de hoy, ¿no? O sea, subestiman a los niños, no han convivido con un niño. O sea, los niños no solo es el libro de texto, hoy tienen acceso a información en internet. O sea, un libro de texto, si bien tiene un peso específico en la educación, a estas alturas, bueno, pues no es lo mismo que en los 70, ¿verdad? O en los 60, que era lo único que se podía tener acceso prácticamente. Si ya quisiéramos que el libro de texto compitiera con toda esa oferta de contenidos, pero además, o sea, verdaderamente lo que están planteando los libros de texto, bueno, se va a ampliar muchísimo la información y ya lo vamos a estar aquí discutiendo, pero fundamentalmente se reconocen realidades, se reconocen derechos, se defienden derechos y es más bien un libro de corte humanista. Lo que claramente se ve es que en Chihuahua la cosa está pesada, pesada, pesada con la derecha y ahí están alineados Movimiento Ciudadano, el PAN, este nuevo partido que ya se registró de ultraderecha, de corte nazi. Y Maru Campos, la gobernadora, diciendo aquí no pasarán esos libros de texto, además le fue a clausurar en su momento a Javier Corral su librería, o sea, no le gustan los libros a Maru Campos, que por cierto, hay que recordar que el propio Corral en su momento la acusó de haber recibido dinero ilícito por parte del gobernador prista César Duarte. Entonces, que nos vengan a hablar de valores y de ética esos personajes, está difícil, ¿no? Se dijo, por favor. Pequeña contra.